Vivo de tres animales que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Música Traigo cerquita la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busqué el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Música Mi escondite no ha podido hallar Música El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Música Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Música Si no saben torear, pues no alente Música 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 Música